¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mesa de Análisis de Turismo. Le saluda a Holbach Muñetón. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Napoleón Jiménez Toaza, quien es presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de la provincia del Guayas. Bienvenido licenciado. Muchas gracias ingeniero. Gracias por la invitación y al mismo tiempo saludar a los empresarios hoteleros que es el día de hoy. Cumple un año más de vida. Muy bien licenciado, ¿cómo está la situación económica del sector hotelero que usted preside tan dignamente en toda la provincia del Guayas y están conectados a nivel nacional en base a un país y situados en un país que lo amamos mucho, pero que tiene un crecimiento de un 0.2% y que afecta directa e indirectamente a la productividad económica del negocio de cada uno de ustedes? Bueno, el problema serio que nosotros venimos teniendo es que la hotelería ha bajado un 50%, el turismo ha bajado, usted sabe la inseguridad que tenemos en el país, eso nos hace que perdamos la confianza del turista nacional y del turista internacional. no viene a la ciudad porque todos los días la conmoción diaria de asaltos, de robo, persecución, muerte, eso prácticamente está acabando el turismo y no se promueve el turismo como debe promoverse el turismo. Cuando usted me habla de seguridad, en materia de seguridad, ¿qué tanto afecta la seguridad al turista nacional y extranjero? ¿Tanto para fines internos como para externos? Afecta porque la persona no tiene confianza en el país y como no tiene confianza en el país y no se promueve y no se da la seguridad que tanta falta hace, eso motiva para que el turista no venga. Pero usted hace poco fue invitado en una alianza estratégica que ustedes hicieron con la policía de turismo para que estén visitando todos los hoteles en la provincia, en el Guayas, que hay policías que hablan varios idiomas. ¿Eso ayuda estratégicamente al sector? Bueno, eso es una alianza que se ha hecho en este momento con la policía y que parece que el gobierno se ha dado cuenta lo que está pasando con la inseguridad. Y hoy, por esta conquista, usted sabe que la venimos trabajando más de un año y la hemos hecho en conjunto con usted, porque usted es el portavoz del turismo nacional e internacional. Entonces, eso nos viene a dar una seguridad. ¿Seguridad con qué? ¿Va a haber seguridad para el comerciante? ¿Va a haber seguridad para los hoteles? ¿Va a haber seguridad en toda índole con la policía de turismo que se ha conformado en este momento? Napoleón, en el tema que hablamos inicialmente, el tema de ocupación y que esto tiene que ver con el tema de producción, de productividad, de competitividad, el costo de producción. Muchas personas creen que el hotelero gana así, pero la realidad es ahí. ¿Qué es lo que hace que un costo de producción, cuánto cuesta tener un hotel, sea tan caro? ¿Tantos impuestos? ¿Tantos problemas? ¿Tantos...? No sé. La situación real de que nosotros somos perseguidos por las autoridades de turno. Cambian de gobernadores, cambian comisarios y ellos ya con la política propia, porque desconocen qué es el turismo, los funcionarios públicos. Y eso hace mucho daño. ¿Cómo puede ser posible que la policía, con los comisarios de turno, van cinco o seis policías con los comisarios y piden documentos y le cae malestar al turista? Eso no puede ser, yo pienso que en ninguna parte del mundo se persigue el turismo como se persigue aquí en el Ecuador. Y lo otro, tantos impuestos que nos han puesto en este momento, eso da a entender que en cualquier momento vamos a tener que hacer los paros necesarios que se tienen que hacer como toda institución, porque si nosotros no nos unimos, ¿y qué hemos hecho? A través de la Cámara, a través de todas las instituciones, bares, restaurantes, unirnos, porque solo unidos podemos avanzar y podemos lograr lo que no hemos logrado por muchos años. Cuando usted toca el tema bares, restaurantes, que siempre el tema gastronomía va ligado a todo lo que tiene que ver con turismo, bares y restaurantes, estamos conscientes que ningún turista quiere venir a una ciudad cementerio, a una ciudad que ya temprano esté todo cerrado, todo apagado, que parezca una ciudad que haya un toque de queda, nadie. Hoy en día los millennials, que todo lo tienen en el teléfono inteligente, toda la información, quieren venir y gastar su dinero, hacer que su dólar, como se llama estrictamente en economía, el dólar value, valga más el dólar y estirar más el dólar en una ciudad y aprovecharla. ¿Qué cree que hace falta aquí? Trabajo en equipo, trabajo en conjunto, las autoridades que sepan qué es el turismo, que las autoridades sepan cómo hay que atraer al turista nacional e internacional, hacer que las autoridades entiendan, comprendan, que nos expliquemos y decirles que hay que ver cómo los bares y discotecas, por supuesto, teniendo todas las reglas, todos los puntos en reglas, puedan trabajar hasta más de noche. ¿Usted cree que eso daría oportunidad a que vengan más turistas acá a la ciudad? Lo que pasa es que la política del Estado no la entendemos nosotros los que hacemos turismo. ¿Cómo usted se puede imaginar que la calle 9 de octubre, a las 7 de la noche, eso es un cementerio? No hay a dónde divertirse. Los casinos que existían antes, donde las personas venían y pasaban un momento menos, no existen. ¿Cómo puede ser posible que si usted va a Las Peñas, en Las Peñas no pueden divertirse porque eso sale la persona que va a Las Peñas, no sabe cómo baja de Las Peñas. Ni sabe cómo llega. Ni cómo llega, pero no sabe cómo baja. El malecón es un sitio turístico, pero a las 7, 8 de la noche lamentablemente lo cierra. Entonces el turista aquí en Guayaquil cuando viene, se quiere regresar inmediatamente a su provincia, se quiere regresar a cualquier otra parte menos Guayaquil porque aquí no tenemos dónde brindarle diversión al turista, no tiene nada que hacer. Entonces viene y a las 12 de la noche se regresa a cualquier otra provincia porque no tiene qué hacer aquí en la ciudad. Es preocupante lo que nos está comentando el licenciado Napoleón Jiménez Tuaza, quien es presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de la provincia del Guaya. ¿Y esto aplica, implica y complica la vida al empresario turístico? Bueno, les comento que vivimos solamente porque somos personas que siempre hemos vivido de lo que nosotros producimos y que hemos hecho que nunca tenemos tampoco el apoyo gubernamental. El gobierno tampoco nos da incentivo al turismo, a los hoteles económicos. ¿Para qué? Para mejorar nuestro sistema. Lo que nosotros hemos hecho con plata fresca, con plata nuestra, tener los hoteles hasta este momento. Pero ya no tenemos cómo seguir manteniendo. Hemos tenido que buscar la desocupación, hemos tenido que sacar personas que trabajan con nosotros porque no podemos mantener un grupo de personas que cada uno mantenemos en los hoteles. Totalmente de acuerdo. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte en mesa de análisis de turismo. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis de turismo. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Napoleón Jiménez Toaza, quien es presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de la provincia del Guaya. Con él hemos venido tocando diferentes tópicos, temas económicos, temas de seguridad, pero en el tema de seguridad creo que todavía nos hace falta tocar algo más, licenciado. ¿Qué pasa en Guayaquil, en los parques? Y como usted maneja la provincia del Guaya, ¿qué pasa en la provincia del Guaya, en los parques? ¿Qué pasa y cuál cree usted que sería el camino o la hoja de ruta que deberíamos seguir para que cada vez haya más seguridad en la provincia? Bueno, la necesidad y la situación real que nosotros vivimos como hoteleros, que estamos en el centro y estamos siempre rodeados de los parques, lo que nos dicen el turista que viene aquí a Guayaquil, y no solamente el turista. Usted dirá, ¿por qué los parques hoy por hoy pasan desocupados? No llega la... antes era una diversión con su familia, con sus niños. Las personas... lo que pasa es que no hay servicios higiénicos en los parques. Eso es una molestia tremenda que nosotros, los hoteles, prestan el servicio al turista, pero en cambio eso molesta y mire que solamente los parques están cerrados y no hay diversión en este momento. La niñez no tiene dónde ir, la juventud no tiene qué hacer. Entonces, eso también está molestando y está la desconfianza que hay en los parques. Los parques roban, los parques asaltan. Eso es un problema serio que el ladrón se mete a los parques. Y ahí hacen lo que tienen que hacer y el traseunte es el único perjudicado. Totalmente. Napoleón, vamos a tocar un tema que ahora último lo hemos estado liderando hace unos años, pero ahora último con la ministra de Turismo en la ciudad de Manta pudimos ya lanzarlo, ahora sí con el registro oficial y todo, que es la lucha contra la informalidad. Y esto sí quiero hacerlo públicamente, que muchos no están de acuerdo cómo salió esta lucha contra la informalidad. ¿Qué es? Es contra las plataformas Airbnb y muchas otras plataformas que alquilan departamentos, pero no son formales, no pagan impuestos, no tienen permiso, no los registran, no tienen nada de temas de sistemas contra incendios y no podríamos decir que hay una seguridad absoluta. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer, Napoleón, en que la persona que es informal tenga uso de suelo y adicionalmente pida permiso a todos los condóminos para tener su permiso. Pero he recibido, y por eso quiero aprovechar este momento, para que también decirle a usted, he recibido algunos Twitter en las que me dicen que no están de acuerdo de la forma como se está enfrentando esta informalidad. Y comparto con ustedes, y la comparto con usted, que lo hablamos fuera de cámaras también, esta forma de la lucha contra la informalidad era de lucharlo de otra manera. Pero ya no depende de nosotros, el gobierno la sacó así. La lucha contra la informalidad siempre se la hace apoyando al sector formal, a los formales dándole incentivos, haciendo que los formales cero cobro de aranceles en bienes de capital. Como por ejemplo, si yo que soy formal quiero hacer un hotel, a mí a lo mejor me cuesta medio millón. El señor que es informal hacer un hotel le cuesta a lo mejor un millón. Ese es más o menos el concepto. No se va a terminar ni queremos detener la tecnología, Napoleón, como hablábamos. No queremos detener ni el crecimiento, ni la innovación, ni lo tecnológico, ni lo que se viene, que todo lo que se habla, que es el big data, no queremos detener. Lo que queremos nosotros es que todo se formalice. ¿Qué opinan ustedes y cuánto les ha afectado a ustedes los locales informales, Napoleón, a todos los hoteles, hostales, económicos, que hoy en día viene alguien y cualquier departamento o hasta la vivienda de uno, la cogen y la alquilan por día, por semana o por mes? Bueno, esto no tiene como 10 años que la informalidad no está acabando, el turismo. ¿Y cuál es el problema que ahora se le facilita a las personas tener un negocio de esta naturaleza? Es porque para usted construir un hotel piden tantos requisitos que ya no sabemos por dónde caminar. Ese es el problema que ahora la informalidad nos ha ganado, porque quien quiere invertir en este país no puede invertir. El problema es para poder usted construir. Usted tiene que comenzar desde el uso de suelo. Tiene que comenzar a saber el RUD y tantos y tantos documentos que nos piden ahora. Bomberos, ambiente. ¿Cuánto nos cobra el bombero? Entonces es caro sacar solamente un permiso para construir. Es un problema. Entonces la gente que compra una vivienda, compra una casa y hace sus habitaciones a su manera y vive feliz, no paga impuestos, no paga nada, mientras que nosotros los que estamos conformados nos persiguen y ese es el problema que está pasando con el turismo del Ecuador. Señor, como lo han escuchado ustedes del presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de la provincia del Guayas, ser formal en este país es una lucha titánica. Ser informal es cuestión de alquilar algo o tener algo, abrir las puertas y comenzar a alquilarlo, comenzar a venderlo. Entonces eso es lo que queremos evitar. Para nosotros y para las personas que me han escrito, no estamos en contra de la innovación, de la tecnología, del crecimiento, de lo nuevo, de lo que se viene. No, no estamos en contra, pero sí estamos a favor de formalizar. Y esto es lo que sucede, como dice el licenciado Napoleón Jiménez Tuaza, que estos locales informales no crean tampoco fuentes de trabajo. En cambio, los locales formales de la Asociación de Hoteles y Hostales y todos los locales formales crean fuentes de trabajo, crean cada vez más controles, más temas de seguridad. Todo esto, por eso es que nosotros queremos siempre apoyar al sector formal. Y para seguir, mi querido Napoleón, ¿cómo ustedes visualizan de aquí en cara al futuro la hotelería? Tiene que haber un cambio y tiene que haber una política de Estado. Tiene que apoyarse a los hoteles que ya están formados con préstamos. Usted todavía tiene esa esperanza. Bueno, mientras exista un hola molletón, mientras creamos en el turismo, porque el turismo es la base para que un país avance. Otros países han superado, han crecido. Entonces, le pongo un ejemplo, México. México comenzó con un problema muy serio. ¿Y de qué vive México? México no es petrolero, sin embargo, vive del turismo. México recibe 44 millones de turistas al año. Francia, 88 millones de turistas al año. Y Ecuador llevamos años recibiendo un millón y medio de turistas. Y esto es. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos. Que los ministros que se nombren, que realmente conozcan el sistema, porque aquí lo que pasa es que se nombra ministros que en realidad desconocen el sistema. Y como ellos, ¿quién con ellos? Nos aplican una política que solamente ellos la creen, pero no la consultan con nosotros, los que vivimos del turismo, los que hacemos del turismo, los que tenemos experiencia. Cuando quieren formar una ley, tienen que tratar con personas técnicas, en el sistema turístico. Caso contrario, siempre las leyes que ellos promulgan serán una ley equivocada y que hace mucho daño al turismo. Totalmente de acuerdo. Así es, queridos amigos. Ya regresamos en Mesa de Análisis de Turismo. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo con el licenciado Napoleón Jiménez Toaza, quien es el presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de la provincia del Guayas. Napoleón, en el tema de hoteles y hostales de la provincia del Guayas, ustedes siempre, o siempre, creo que todas las industrias, siempre están ávidas de capacitación, certificación, tener una hoja de ruta. ¿Qué les hace falta a ustedes o a todo su grupo de asociados, qué les hace falta para poder ustedes estar en primera línea y trabajando ya de forma, con unos estándares altos? Bueno, nos falta asesoramiento que el ministro de turno, porque los ministros de turno, como ellos no duran mucho tiempo, jamás se acuerdan de nosotros, los hoteles. ¿Para qué? Para darnos asesoramiento, para el personal. Nos falta tener conexión con ellos. Son realmente, es bastante difícil. A veces no se puede ni conversar con ellos o con los funcionarios de las direcciones. Nos aplican impuestos, pero no nos dan cómo nosotros llegar y manejarnos de la mejor forma. ¿A ustedes los han ayudado en temas de crédito? ¿Qué ha pasado? Nosotros vivimos porque es con plata de nosotros. Jamás la banca nos ha querido dar dinero. Jamás ni el Estado. Recién, hace unos pocos, hace un mes, se firmó un documento con la ministra a través de la gestión suya y de todos, porque usted nos ha enseñado a estar unidos. Porque si no estamos unidos, no podemos avanzar. Se firmó con Ban Ecuador y se firmó con la CFN. CFN. Y vamos a ver qué va a pasar. Porque nos piden tantos documentos y que en realidad solamente se va en documento y en palabras ofrece y busca quien te dé. Eso es lo que ha pasado siempre con la banca. Por primera vez el presidente de la República o la ministra hemos firmado un convenio. Vamos a ver cómo nos va. A pesar de que nosotros perdimos la confianza con ellos. Licenciado, ¿usted qué opina de esto? 17 millones, más o menos, 15 millones de dólares y medio me cuestan mantener el ministerio y que tengan solamente un millón y medio. Así como me escuchan. 17 millones cuesta el ministerio, el presupuesto. 15 millones y medio de dólares se van en agua, luz, sueldo, etc. Y solamente para promoción del país queda un millón y medio. Lo hemos hecho en cifras cerradas, pero más o menos. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, la política que lleva cada ministro es diferente. O sea, es que mejor es cerrar el ministerio del turismo. Mire, hace unos... Con el gobierno anterior lo mismo se hizo una promoción internacional. A ver, con el gobierno anterior... Sí, usted acaba de tocar un tema que me hace acordar. El gobierno anterior apostó... Un ministro apostó a abrazar los árboles. La ministra anterior, del gobierno anterior, no apostó nada. El ministro que siguió apostó a las tablas de surf. Y entonces, al final del camino no pasa nada, Napoleón. Es que jamás se trabaja con los técnicos que conocen. Para poder vender un país, tienen que estar los técnicos que conozcan. Porque, caso contrario, ellos promocionan, ¿qué? Lo que desconocen promocionar. Y eso no pega a nivel internacional, no despega. Ni nacional, ni internacional. Entonces, estamos nosotros, ¿qué haciendo con el ministerio del turismo? Que no nos ha servido para nada. No, es una pena decirlo. Pero, justamente, también como hablábamos antes de cámara con el licenciado Napoleón, hablábamos del plan de tour. El plan de tour había un 2020, que era qué hacer hasta el 2020. Ahora se está haciendo el plan de tour 2020 al 2030. ¿Qué hacer hacer? Ahí sí, aprovechamos las cámaras para invitar a los técnicos del Ministerio de Turismo que inviten a todas las asociaciones, a las asociaciones de hoteles, hostales, a todo. Pero, señores, en cuatro horas ustedes no van a recabar toda la información que necesitan. Eso es un trabajo donde ustedes tienen que coger a la empresa privada, a la empresa pública, a la academia, a las asociaciones, a los gremios, a los empresarios independientes, a los que no los representa nadie, y escuchar. Yo estoy seguro que hacen falta tiempo para escuchar todas las voces. Invito a la Ministra de Turismo que revise el tema de su equipo, de su equipo, qué es lo que está pasando. Ese es el plan de tour, es la hoja de ruta donde el señor, que es presidente de la asociación y representa a más de 150 establecimientos, el señor, el licenciado Napoleón Jiménez, van a saber cómo se ven de aquí a unos 5, 10 años. Y, Napoleón, para ya ir cerrando el programa, ¿cómo ve usted de aquí toda su asociación en 10 años? ¿La ve estancada? ¿La ve igual? ¿La ve mejor? ¿La ve inmersa en la tecnología? ¿O cómo la ve? ¿O no la ve? Que no me gustaría. Tenemos que nosotros soñar. Soñar pensando en que esto se tiene que componer. Para eso, el Estado, tiene que ser una política de Estado, el Ministerio de Turismo. Con el Ministerio de Turismo podemos avanzar. Nos vamos a quedar sin petróleo. Pero, ¿para eso usted no cree que personas empresarias deben de estar ya como usted? ¿Y como cuántos empresarios que han perdido, cuántos de sus activos deben estar ya en la política? Nosotros tenemos que tener un representante en la Asamblea, un representante en el Consejo Cantonal Provincial para poder avanzar. Si no tenemos representante, ¿quién? Con mentalidad empresarial. Con mentalidad empresarial. Totalmente. Y que nos venga a ayudar, porque de eso se necesita. Y el gobierno, en realidad, de turno, debe tener una política clara. Totalmente de acuerdo. Así es, mi querido licenciado Napoleón Jiménez Toaza. Quiero agradecerle la presencia suya el día de hoy aquí en Mesa de Análisis de Turismo. Ha sido un diálogo, una conversación muy enriquecedora, que hemos todos aprendido de y escuchar de los que saben cuál es la problemática y qué es lo que pasa en el sector turístico, en los hoteles y en los hostales. Quiero agradecer a todos, ha sido Jolot Muñetón aquí en Mesa de Análisis de Turismo. Gracias y hasta la próxima.